Bienvenidos a Mesa y Cuchara, me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, estoy al sur de la Ciudad de México, en un restaurante de comida típica española que se llama Ceru, hace 11 años cuando surgió, era un restaurante de tabla, es decir, en una tabla de madera apuntaban los alimentos que se iban a vender y los iban tachando conforme se iban terminando. Esto obviamente ha evolucionado y hoy tenemos un menú muy amplio, entradas, lo fresco, lo tradicional de España, los postres de la tierra, del mar y no podían faltar los arroces, yo las y los invito a que me acompañen. Y la casa llena, nos sorprende ver que todas las mesas están con comensales y por supuesto en la arquitectura de este lugar, que es una casa de 1600, podemos ver que hay un arco de madera con una gran altura porque el curador explica que aquí era el estacionamiento en donde metían las carrozas y por supuesto se pueden dar cuenta que los techos están así porque es el típico estilo de una casona vasca y otra cosa que nos sorprende es las campanas que están aquí arriba con este motivo religioso que dicen que no era una iglesia y que más bien se trataba simplemente de decoración para darle la bienvenida a la gente. Hoy convertí de esta casa en un gran restaurante que las y los invito a que platiquemos con el chef para que nos cuente más al respecto. Muchas gracias, él es el susodicho, el chef José Luis, que no solo es el chef, hay que darte honor porque también es el gerente y tiene a su cargo todo este restaurante. 30 años José Luis. Sí, exactamente. Eres muy joven. Un poquito, pero apasionados con esto. Sí, sí, sí. Imagínense, la mitad de su vida dedicándose a la cocina. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Hola a ustedes por visitarnos. Hemos sabido de la evolución de este lugar, ya no es un restaurante de tabla, ahora platícanos qué hay aquí. Ok. Ceru, ahora tenemos una carta completamente tradicional, Grupo Ceru, ahora se está expandiendo, abriendo fronteras también, ya les platicaré ahorita un poquito más de esto, pero Ceru San Ángel es la punta de lanza del proyecto que se llama Grupo Ceru. Ok. Entonces, se abre Ceru Revolución y es un restaurante completamente tradicional, cocina española tradicional, ¿vale? Tenemos desde callos, un lechón, un pescado en salsa verde tradicional y no dejamos de lado hacer unas sugerencias de boca en boca de platillos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se divide ahora lo que es Ceru San Ángel, Ceru Lomas, que son las unidades que tenemos en México. Y entonces, Ceru Lomas es un restaurante que es más un asador vasco. Ok. Entonces, ahí se diversificó un poco el tema de la tabla, ¿no? Expandimos las unidades de negocios a lo que es Ceru San Ángel, que es completamente tradicional, y Ceru Lomas, que es cocina de asador. Ahí es un poquito más de cocina de producto. Entonces, ahí es donde diversificamos un poquito los platos. José Luis, veo que tienen casa llena, está llenísimo. Exactamente, afortunadamente. ¿Siempre está así? Sí, 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 sí. Por lo regular estamos siempre a full. Son clientes que han venido toda la vida a Ceru y que vienen... De manera constante. De manera constante, exactamente. Y ya saben a lo que vienen. También venimos con esa parte de que al final la gastronomía te va sacando producto y la temporalidad te va sacando cosas. Entonces, si tiene el pescador Lubina, nos escribe, oye, ¿sabes que tengo Lubina? ¿Sabes que tengo Campache? ¿Tengo Furel? Entonces, también vienen mucho a eso. Es muy sátil el menú, va cambiando. El menú es fijo, pero ya saben, los clientes son muy ácidos, que si vienen y me hablan a mí o a la jefa de cocina, les podemos decir, oye, ¿sabes que me llegó Pampache o me llegó Lubina o me llegó tal carne o me llegó, no sé, tal cosa? Tenemos hongos de lluvia. Digamos, son como las cosas exclusivas. Como las sugerencias. Las sugerencias de la casa. Exactamente. Oye, qué padre. Y vemos esta puertota que ya explicaba yo que era de un estacionamiento. El ambiente también es muy agradable, ¿no? Sí. Gente como casero, acogedor. Sí. Platícanos un poquito sobre eso. Más o menos la estructura y el diseño del restaurante fue inspirado en un caserío vasco. Ok. Sobre todo porque para dar esa sensación de hogar, ¿no? Muy casero, ¿no? De hecho, ya ahorita que lo, no sé si lo vieron a la hora de pasar, justo tenemos a la izquierda el, 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 como el lema o la, la máxima de cero, ¿no? ¿Cuál es? Cero es casa. Cero es casa. Buenísimo. Y mira, yo no lo había leído y sí me proyectó eso porque vemos aquí inclusive como si fuera una sala de un hogar, ¿no? Sí, exactamente. La luz tenue, la gente puede disfrutar de su comida, una copita de vino, qué rico. Sí, o sea, de hecho, yo creo que el 70, 80% del, de los asientos del lugar son silloncitos, ¿no? De hecho, se siente muy, muy, muy casero. Ya, algo que tú dijeras, cero es especial, ¿por qué? Pues sí, te sientes en casa, o sea, es la idea. Que desde el personal de salón, que se saben los nombres de, de nuestros clientes que nos visitan, los ubicamos súper bien, sabemos qué les gusta comer, qué no les gusta, o sea, qué vinos les gustan, al final es eso, ¿no? Que se sientan apapachados, que se sientan en casa, pues creo que es, creo que es mi idea. Es lo más importante. Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora y si José Luis nos da permiso, entramos a la cocina? Sí, adelante. Sí, vamos. Vamos a conocer. Vamos a conocer. Vamos a conocer. Me llama la atención, José Luis. Hay mucha gente, una cocina pequeña, pero muy bien organizada y muy funcional. Veo que se mueven como hormiguitas, van rápido, todo en orden, pa, 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 ¿cómo le haces para tener esto? Ciertamente es mucha organización, porque tenemos una cocina muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Y al final el flujo de gente, que afortunadamente estamos llenos siempre, pues exige que sea una operación muy, muy, muy coordinada. Porque si no estás chocando por todos lados, si vas dejando cosas por aquí, por allá, al final eso te tropieza, ¿no? Los entrenas de una manera muy particular. Pues al final es ir chocando, ir haciendo que las cosas vayan fluyendo, vayan avanzando, nada más, ¿no? ¿Cuántos cocineros tienes? ¿De qué hora a qué hora abren? ¿Cuánta gente cabe en el lugar? Ok. En cocina tenemos 13 cocineros. Ok. Que son bastantes para el tamaño de las construcciones. Y tenemos 6 personas que auxilian en el servicio, que son los runners, que son las personas que sacan las charolas de aquí de cocina al salón, y las personas de los ecochambres. Entonces, al final estamos 18 personas aquí adentro, que se van dividiendo, ¿no? Tenemos área fría con postres, área de entradas o pinchos, que los pinchos son como los bocadillos muy tradicionales, croquetas de jamón, pan con jamón, este, piquillitos de bacalao. Son como todas las entraditas, todos los bocadillos con los que inicias a comer, ¿no? Después tenemos el área caliente, en el área caliente tenemos pescados y carnes, y del otro lado arroces y entradas calientes. Y tenemos un área de producción. Entonces, al final está bien distribuida la operación, pero es complicada, ¿no? Sobre todo eso. Oye, qué rico huele. Muy bien. Qué rico. Estamos aquí, de verdad, si pudiera yo compartirles las delicias de lo que huele. Vamos a prepararnos imperdibles, ¿no? Un poquito de arroz. Ok. El arroz socarrado al horno, un lechoncito, una ensalada que también tiene que entrar sí o sí, y un par de entraditas. ¡Ay, qué delicia! Pues manos a la obra porque les quiero presentar a Josefina. Josefina, la jefa de cocina. La jefa de cocina, tu mano derecha. Sí, exactamente. Es la que hace que la mayor parte de la operación funcione, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer a Josefina. Josefina, qué maravilla, tú eres la jefa de la cocina. Sí, yo soy jefa de cocina de acá. Oye, y contigo vamos a aprender a hacer un arroz muy especial. ¿Qué es lo primero que se hace para este arroz? Lo primero que se hace para el arroz, bueno, nosotros ya tenemos bases adelantadas, ¿no? Tenemos fondos ya listos, como fondos de un par de días. Tenemos una demi-glas que ya también es de tres, cuatro días de trabajo. Ya tenemos marcas de arroz que también las adelantamos previamente para no estar corriendo y que también la gente no espere 40 minutos de arroz, ¿no? Por supuesto, yo les quiero enseñar, que ya me enseñó a mí, Josefina, cómo hacen el ajo. Vean el ajo, lo pican chiquitito y lo ponen a remojar en aceite de oliva. Así es, lo ponemos a macerar aquí. Qué maravilla. Y por ahí está el fondo. ¿Nos lo enseñas, el fondo de verduras? Miren, les quiero enseñar, porque esto se tarda, ¿cuántas horas? Esto, más o menos de 10, 12 horas. 10, 12 horas. Aquí hay zanahoria, portobelo, ¿qué más viene? Zanahoria, portobelo, pimientos, cebolla. Qué rico. Y esto se pone con el ajito a calentarse. Sí, sí, sí. De hecho, va como por procesos, ¿no? Primero una cosa, se termina otra cosa, se termina otra cosa. Y el arroz, a ver, quiero que nos enseñen el arroz, porque el arroz que tienen, tendrás una bolsita para enseñarlo. El arroz que tienen ya es precocido, ya lo tienen dividido en 160 gramos, ¿verdad, Josefina? Este que vamos a hacer nosotros para ustedes, para que lo prueben, 160, pero generalmente nosotros tenemos bolsas de 130 gramos, que es lo que utilizamos nosotros para un zocarrar. Vean, ya está precocido, lo hacen con fondo de agua, un poco para que no se le quede el sabor de res, de marisco, a la gente que no le gusta. Sí, generalmente lo marcamos solo. Con eso, vino, cebolla y más nada. Nada más es una, era una preadelantada muy pequeñita, sobre todo para no estar haciendo lo de la cebolla y lo del vino al momento, ¿no? Oye, Josef, entonces ya tienes tus verduritas, el ajo, ponemos el arrocito, no lo mueves, lo mueves en círculo, porque aquí está ya casi terminado. Para no romper el arroz, para no estropearlo, para no hacerle nada al grano, yo no lo muevo nada, lo único que hago es darle círculos, darles una salteadita y eso es todo. Y el arroz te va pidiendo fondo, ¿no? Te va pidiendo y te va pidiendo, pero generalmente nosotros ya tenemos ya muy, muy caras las recetas. Ya se las saben, ya se las saben. Por aquí está el fondo, quiero enseñarles el fondo, porque también dices que utilizan muchísimo pollo y cuánto tiempo para hacer este fondo. El fondo se tardará dos días dentro. Dos días, imagínense, 48 horas y como qué cantidad de pollo utilizan. Yo creo que entre todo como unos 20 kilos, yo creo que más. Un 20 kilos de pollo o más, por eso el sabor delicioso. Me parece que son diferentes partes del ave, ¿no? O sea, puede ser las carcasas, utilizamos tres pollos enteros para la receta, utilizamos una breza de verduras, o sea, utilizamos bastantes partes del pollo. Ahí, bueno, este arrocito se termina poniéndolo en un como sartén muy caliente, ¿verdad? Así es, es una placa que tenemos acá. Ajá. Igual, te las voy a mostrar. Y esa placa después la ponen en este horno para que se termine de cocinar el arroz. Así es, son estas placas que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a poner a calentar la placa, la metemos al hosper, que agarre suficiente temperatura, bastante. Le vamos a poner aceite y ya que tengamos la mezcla del arroz, ya totalmente bien de sal, que esté todo muy bien, lo vamos a meter. Y ahorita te voy a enseñar qué verduras le vamos a poner en la parte de encima y en este caso se las voy a hacer de arriba. José, pues ya está listo nuestro arroz. A ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira, la placa ya la tengo caliente, súper caliente, pero como no tienes una idea. Entonces ni tocarla. Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle aceite. Ok. Ser un poquito generosos con el aceite. Y luego, con mucho cuidado, digo, nosotros ya lo tenemos. Sí. Más para allá que para acá. Ten cuidado, ¿eh? Porque va a brindar. Ok. Y ahí se termina de cocinar. Aquí generalmente se va a terminar. Lo que voy a hacer ahorita es extenderlo para que quede todo de la misma. El mismo grosor. Con eso, ¿cómo se siente el... para que quede parejito, ¿verdad, José? No, y huele esto delicioso. Dos minutos y ya queda listo. Ah, lo vamos a meter al horno. Sí. Ah, buenísimo. A ver, entonces... Cometo, a ver, con cuidado, que se quema bastantito, ¿eh? Mira, esa quema, que te decía, de la caramelización. Sí. Ya queda doradito. Qué maravilla. Y ahora viene la parte de decorar. Tú me dices cómo vamos agarrando las verduras. Primero lo que vamos a hacer es la prueba que hacemos aquí en CERU siempre para todo. ¿Y es? Y ya está. ¡Guau! Vean, se queda... A ver. Así es. ¿Ya vieron cómo se hace como una especie de... 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 ¿no? Una costra. Exacto, esa es la socarra. Ok, y ahora entonces tú me dices cómo las vamos colocando. Sí, pero las pinzas. Las pinzas. Esto es para que lo sirvamos. ¿Para que lo qué? Lo vayamos a servir. Ok. ¡Guau! Entonces tú, como tú gustes. ¿Y tiene alguna forma en especial o uno lo acomoda? Yo lo acomodo un poquito de todo por aquí y por allá. Acuérdate que todavía nos falta la carne. Ah, entonces dejo espacio, ¿verdad? Para la carne. Ay, esto es como hacer un cuadro, ¿no? Ya sé, sí. Parece fácil, pero no. Ya está la carne. ¿Y ahora cómo la ponen? Ah, la carne la vamos a poner aquí. Que se aprecie el término también. Un poquito. Esta parte. Ahorita no te vas a escapar, me vas a ayudar. A ver, vamos a ver, a poner las tiritas de carne. Por favor. Mientras, cuéntanos alguna aventura de la cocina. Híjole. ¿Algo tristoso? A veces los domingos tenemos dinámicas medio raras, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntame. Porque, por ejemplo, tenemos por ahí parado un domingo de peinados locos. ¡Ay, qué buena onda! Me tienen que mandar fotos. Imaginan a todos con peinados locos. De repente hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Como, oye, la temática de este domingo va a ser de cholos y todos venimos con paliacajes. Qué padre. Tienen un buen equipo. Pues vean qué rico. Ahorita no lo vamos a comer. Pero vean qué maravilla. Ya lo hemos terminado. ¿Cómo se llama este platillo? Es un socarrat de ribait. Es de lo que más se vende aquí. Es de los más conocidos. Sí, un socarrat saqué. Pues te agradezco mucho, José. Me encanta tu buena onda. No se te va una. Respondes rápido. Así eres. Lista para todo y lista para la cocina. Chicos, muchas gracias. Aquí está todo el maravilloso equipo. Te agradezco. A ustedes, muchas gracias. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la mesa con el chef José Luis a probar? ¡Estás delicioso! Y una de nuestras partes favoritas, José Luis. Muchas gracias. Vean cómo le dan la bienvenida a los comensales con entradas, bocadillos típicos de España, ¿correcto? Sí, justamente. Ya estamos con los pinchitos. Vamos a empezar el menú. Tenemos un poquito de lo imperdible, ¿no? Un poquito de pan con jamón, pan con bonito y anchoas, que tiene la tomaca, un poco de aguacate, bonito del norte, anchoas, unos guernicas que son completamente tradicionales, con un poco de aceite de perejil y sal maldo. Tenemos croquetas de jamón, son de las consentidas. Y tenemos un par de entraditas igual calientes. Son gambas y setas al ajillo, salteadas con un poco de ajo, guindillas, un poco de vinagre de sidra y el pulpo a las brasas, que va braseado. Es un pulpo tipo a la gallega. Ok. De hecho, en la carta tenemos pulpo gallega y pulpo braseado. Entonces, a este le damos una salteada a las brasas. Tiene un toque de ajo, pimentón y aceite de oliva. Oye, ¿y las recetas ustedes de pronto las modifican, les ponen de su cosecha? ¿Por qué es tan único, no? Al final es complicado mover algo en la carta, pero como te lo platicaba, son clientes que vienen toda la vida. Y quieren lo mismo. Exactamente. Y ya sabes a lo que vienes. Ya sabes qué esperar, cómo son las porciones, qué es lo que tú vas a ordenar. Ya sabes a lo que vienes. ¿Qué es donde nos rompemos un poquito, donde partimos el esquema? Bueno, de hecho, siempre, todos los meses tenemos cenas maridaje. Hacemos una cena maridaje al mes, en la cual hacemos platos completamente distintos del restaurante. Tanto cocina, técnica, productos. O sea, el de este mes es con unos toques muy franceses. Tenemos tanto técnicas como ingredientes españoles, pero nos arraigamos. Hace dos meses hicimos una cena maridaje con un plato de Tokio, uno de Italia, uno de... Wow, le cambian totalmente ahí la estructura. Es justo la idea. Sobre todo, ¿por qué? Porque Seru es un restaurante completamente tradicional. Pero uno como cocinero... Quiere experimentar más cosas. Exactamente, quieres ir avanzando, quieres hacer, ¿no? ¿Y cómo se puede reservar para estas cenas maridajes? ¿Tienen una fecha específica? En las redes sociales casi siempre postean las invitaciones, si no, directo en el teléfono de reservas, ahí se puede hacer. Y hacen llegar los menús. Oye, ¿y con cuánto tiempo de anticipación hay que reservar? Con dos días antes más menos. Ok, ya, tome nota porque hay tanta afluencia de gente. Y entonces, ¿y nuestros platos fuertes? ¿Qué vamos a comer? Ok, de platos fuertes. Vamos a probar el arrocito que seguro les quedó buenísimo. Ajá, ajá. Tenemos el lechón. Ah, gentísimo nosotros. Y también tenemos una ensaladita. Bueno, pues ya vienen para acá los platos fuertes. Mientras José Luis me estaba platicando que han ganado concursos, por supuesto, y que se van próximamente a España. Cuéntanos de estos premios que han ganado, dónde han concursado. Presume. Yo sé que eres modesto, pero vale la pena. Ok, sí, el 10 de septiembre nos vamos a España. Vamos a concursar, se llama concurso internacional de paellas. Entonces, van 10 países, no, 15 países internacionales, entre ellos nosotros, a concursar. Y se hace como un esquema de 30 restaurantes y banqueteras más que son de España. Unos son regionales y otros de toda España. Pues qué orgullo que lleguen ya las grandes ligas. Sí, ya esperemos traer buen resultado a casa. Estamos metiendo empeño y... Vamos a estar al pendiente, promesa. Exactamente. Y acababan de ir a otro lugar, ganaron premios, cuéntanos. Justo para... Yo voy a ir comiendo con tu permiso, ahí vienen nuestros platillos fuertes. Justo para las como semifinales o eliminatorias, concursamos en Querétaro. En Querétaro fueron como las semifinales para hacer, para ganar el boleto de ida a la final, que es en España. Ok, acaba de ser eso. Nos vas a presumir, ahora sí, presúmenos. Ya están todos nuestros platillos, ¿verdad? Exactamente. Y mandense todo. Tenemos aquí también una ensalada de bonito. Es una ensalada muy tradicional del restaurante. Tiene un poquito de bonito, huevo cocido, papa. Ajá, esta es nuestra ensaladita. Vamos, yo me voy a ir sirviendo de todo porque... Ay, muchas gracias. Muchas gracias, qué rico. Justo para eso es. Y siempre el detallito de la florecita, ¿no? Como que... Sí, al final empiezas a comer desde la vista. Entonces, que todo se vea bonito, que se vea apetecible. Salud. 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 Muchas gracias por la invitación. Esto es Mesa y Cuchara. Continuamos. Pues no se puede dejar de comer aquí. Mira, ya que llegó. A ver. Tenemos el arrocito que nos prepararon. También de los imperdibles, el lechón. Un poquito de espacio. Al final era eso, probar un poquito de... Delicioso. Aquí está nuestro arroz, nuestra costa de arroz. Qué rico. Vamos a servirnos. Sí, 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 seguro. Oye, ¿y con qué te despedirías? ¿Qué sería algo importante que te gustaría compartir de este lugar? Para toda la gente que nos está viendo y que esperamos que pronto vengan. A ver, vamos a hacerle espacio al otro platillo. Sí. Sirve que lo lucimos todo. Estamos muy consentidos. Y que quede aquí al centro. De hecho, un poco. Ay, qué rico. Vamos a servir. Vamos a servir poquito. Ya después le vamos a entrar con todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Descríbenos un poquito de estos platillos antes de terminar. Esto es CERU. Esta tensión, esta calidez, este compromiso por parte de la gente que trabaja aquí. Un chef joven, un chef con ideas frescas. Una sociedad. Porque hay una sociedad que cobija este restaurante. Sí, exactamente. El chef ejecutivo, el chef Israel, es el que nos da la confianza y nos da la pauta para trabajar, ¿no? Ajá. Es el chef de Gastrolab del Heraldo de México. Entonces, pues sí, él es la batuta y como el camino, ¿no? De ahí nos da la confianza para nosotros trabajar, ir aprendiendo, ir creciendo, ir haciendo pues esto que tanto nos gusta, ¿no? La cocina. Nos cuentas qué es esto, por favor. Sí, tenemos aquí el lechón, lechón estilo Segovia, doradito, tiernito por dentro y es uno de los imperdibles. ¡Ay, qué rico! Y nuestros postres, cuéntanos qué postres vamos a tener, porque con eso vamos a terminar, después nos vamos a dedicar a comer. Exactamente, viene un fondantito de queso manchego, que es imperdible y una tarta vasca, para los más tradicionales. Bueno, pues acompáñame, sírvete, nos vamos a quedar aquí platicando, degustando esta comida. Ahí está la invitación abierta, mesa y cuchara, se va moviendo por diferentes restaurantes y la recomendación está puesta. La dirección es Avenida Revolución, 1547, estamos sobre Revolución, ubicarán Alta Vista, estamos aquí muy cerquita. Ya, horarios de atención. Horarios de atención, tenemos comidas y cenas, solo el domingo damos servicio de comida, no tenemos cenas. Empezamos de una de la tarde a once de la noche. Muchas gracias, te agradezco mucho. Ya lo saben, aquí los esperamos cuando gusten en Seru, en Colonia San Ángela. Hasta luego. Hasta luego.